bueno vamos a pasar a la última entrevista es una entrevista que tenemos también importante por lo que está ocurriendo a nivel nacional esta sequía y una nota que ha estado que ha publicado el día de hoy arturo contreras en pie de página durante la sequía quien acapara el agua porque también nos parece que no es un tema menor esto de el acaparamiento del agua en nuestra nación y todo también lo que hay de fondo de la privatización a través de las concesiones de agua que se dieron o que se han venido dando en este país desde la reforma a la ley de aguas nacionales en los años 90 y varios modificaciones que se han hecho posteriormente pues que han beneficiado en algún sentido a varias industrias entre ellos la refresquera la la industria minera y otras industrias que nos parece también señalar aquí y en lo que se va conectando arturo contreras que ojalá y se pueda conectar vamos a dar lectura a este resumen que nos comparte mientras en la ciudad de méxico la reducción del causal del sistema kutzamala afecta a miles de ciudadanos hay empresas fábricas desarrollos inmobiliarios que tienen acceso a pozos privados y el permiso de extraer más de agua que más del agua que necesita algunas de estas fábricas podrían usar aguas tratadas pero por las leyes imposibilitan su uso no es es lo que les comentábamos pues esta situación de que algunas de estas empresas utilizan no agua incluso algunas de ellas como pues la industria minera que bueno ese es otro caso el que se está hablando aquí pero que la usan de manera indiscriminada que no hay una contabilidad del agua del arboreo en específico de cuánta agua se utiliza y bueno también de otras industrias que insistimos como la refresquera que ha sido ampliamente beneficiada por esta empresa por estas leyes que se modificaron insistimos desde los años 90 así ya ya se está conectando arturo muchísimas gracias arturo 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 muy buenos días cómo estás te agarramos ahí otra vez en movimiento cómo te va muy buenos días violeta muy bien muy bien aquí con harta necesidad de agua porque venía en la bici ya me soltó acá la sudada pero y precisamente es el tema del que estamos hablando hoy no aquí en página y también en momentum la de anza que tenemos muy 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 gustoso de saludar muchísimas gracias arturo pues cuéntanos sobre el contenido de esto que estás publicando de este trabajo durante la sequía quién acapara el agua arturo pues precisamente violeta no es noticia no desde hace ya cerca de un mes en el sistema en la comisión nacional de agua de méxico la el órgano autónomo que regula el uso del agua en todo el país pues anunció un cierre del suministro para la ciudad de méxico el sistema con salmán la tiene una capacidad de unos 15.2 litros por segundo o sea 15 mil litros por segundo más o menos pero de ese de ese caudal que puede transportar a la ciudad de méxico actualmente sólo están llegando 8200 esto ha puesto en severos aprietos a varias alcaldías a varias colonias y a varias personas hay que decirlo no en el corte de agua de agua pero es una cosa que a veces difícil soltear entonces preguntándonos cómo abordar más este tema justamente la semana pasada en los pasos de la semana del resumen informativo que tenemos a andro pues y si yo en la página todos los viernes comentábamos esto no cuáles son las flexiones que uno hace para dejar de usar tanta agua y ahorrarla no para nos rinda más a los otros y a todas las demás personas entonces pues decían no pues yo me vas me le hago los dientes con un vasito yo reconecto de la verdadera no yo desconecté la lavadora del desagüe esa agua gris que está en el uso para discusado pero que hay de todas esas personas que no tienen que hacer nada de esto están muy felices viviendo como viven explotando los bancos acuíperos como explotan porque ni más ni menos un pozo privado concesionado por la comisión nacional de aguas y entonces nos dimos a la tarea de ubicar dónde estaban estos pozos privados y ver cómo tributaban cómo pagaban el líquido y cómo lo hacían llegar hacia hacia sus casas y entonces nos dimos cuenta en la comisión nacional de agua tiene concesionados más de 750 pozos a particulares esto quiere decir que yo tramito una concesión de agua pido dejen explotar un post hago mi excavación pongo mis maquinarias y yo saco agua casi casi a libertad no casi casi a hacer entonces pues bueno quiénes son las empresas que más sacan agua en esta ciudad definitivamente las embotelladoras tanto de cerveza como de refresco por ejemplo si uno sumar a las concesiones de agua que tienen la cervecera modelo y la cervecería con el morcón suma que son dos de las grandes embotelladoras aquí en el país en la ciudad no no hablemos del país a nivel ciudad a nivel ciudad de méxico ellas tienen una capacidad de extraer tiene una licencia de traer cerca de 256 litros por segundo hay que recordar que el samala nos está dando actualmente con todo y el recorte 8.3 litros por segundo entonces digamos que 256 es una cantidad bárbara o sea 256 litros por segundo sirven más o menos para satisfacer las necesidades de 8 veces la ciudad de méxico 8 veces y la cuestión más dura aquí es que nadie revisa cuánta agua están sacando verdaderamente este tipo de empresas y la lista de 756 digamos consensualmente es bastante amplia en la lista podemos encontrar a la cervecería modelo a la embotelladora jarritos embotellador de méxico las purificadoras de agua por ejemplo pero no nos quedamos ahí también hay industrias automotrices industrias de elaboración de pinturas a esta empresa unilever no que hace pastas de dientes detergente cepillos jabones todo ese tipo de cosas de cuidado personal y cuidado de la casa también ellos y en una de esas nos encontramos que por ejemplo el club de golf de las lomas creo que era el club de golf del bosque me parece que llama y era una concesión de agua de uso agrícola o sea para producir otras sin verduras embargo por supuesto que ellos no tienen una hortaliza ahí en su campo de igual verdad ellos lo que querían es un pasto verde y sedoso para poder jugar a este deporte desde la pelotita y el palo que me pega no entonces bueno estas son las personas que definitivamente no están sufriendo una escasez de agua en la ciudad de méxico porque tienen concesiones concesiones que deberían ser solicitadas por la comisión nacional de agua sin embargo esto no sucede no nos dimos a la tarea de buscar cómo se tributaba esta agua de cómo se pagaba por ella o cómo es que uno tenía un permiso de estos y nos encontramos un mapa del colectivo geocomunes no sé si hay el mapa en la nota si lo pudieran poner en la pantalla estaría buenísimo en este este mapa se elaboró con información de 2015 es decir ya está un poco viejo y en este mapa se lograba tener todas estas 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 concesiones puede ser hasta donde estaban a lo largo y ancho de la ciudad lo que hizo el colectivo de geocomunes fue hacer una solicitud de información para esos para los que dicen que en la solicitud de información y la solicitud autónoma no sirven de nada hicieron una solicitud de información para ver cuánta agua estaba jalando y definitivamente no eran los miles de millones de litros que nos hacen pensar sus concesiones eran un poco menos pero aún así era bastante agua a ver y la ciudad de méxico necesita más o menos unos 30 litros por segundo para satisfacer ya es de todos y todas del sistema que se llama nos llegaban 12 litros por segundo y de aquí de la ciudad extraíamos cerca de 15 litros por segundo de los pozos de los ríos que aunque eran de todos estos lugares de aquí mismo de la cuenca de la ciudad de méxico extraíamos unos 12 15 litros por segundo y precisamente después de los dejo comunes después de haber hecho este análisis en 2017 llegaron a la conclusión de que todos estos pozos privados sacan la misma cantidad de agua que saca el sistema de aguas de la ciudad de méxico para abastecernos a todas y todos entonces pues es una cantidad bastante considerable no son miles de millones que ellos dicen pero si son si son bastantes no y ahora cómo pagan esta agua se supone que la ley de derechos de la ley de derechos nacionales de aguas nacionales viene una tabla de cómo se deben de parar sin embargo no hay un esquema no hay una tablita no hay un excel disponible en internet de manera pública en la que nos digan estos ya pagaron tanto estos ya pagaron tanto estos ya pagaron tanto y estos ya pagaron tanto sino que más bien lo que pasa es que seguramente en el sistema de aguas de la ciudad de méxico tiene un trato no escrito en el cual ellos pueden pagar digamos una tarifa fija por su agua y nadie se quita cuando sacan ni cuando la meten si esta cierta tarifa es justa pues eso queda solo en el conocimiento de los altos del sistema de aguas de la ciudad de méxico y de la comisión nacional de agua ahora uno diría y por qué no mejor todas las empresas usan agua tratada no o sea pues en vez de por ejemplo entiendo que para las cervezas no usen agua tratada yo no sé a tomar una cerveza hecha con agua tratada verdad pero qué tal la industria de los automóviles no ellos podrían usar agua tratada sin embargo por ley es más caro usar agua tratada que estar sacando agua del acuífero no entonces es realmente una barbaridad parece una cosa de locos y pues nadie les ha puesto un alto no el día que se anunció el recorte el presidente gobierno martí va les dijo pues vamos a ver vamos a ver qué se puede hacer no a ver si si llegamos a un convenio con con estas empresas y a ver si nos dicen algo hasta el momento no hay ninguna noticia de que haya negociaciones con ellos hay que recordar que en dos mil veintitrés cuando la ciudad de monterrey tuvo esta escasez bruta en agua las empresas cerveceras y montelladores bajaron su producción para para extraer menos líquido del acuífero y en el común gesto de solidaridad de alguna forma sin embargo esto no se ha visto ahora en la ciudad de méxico y hay muchas personas que están sintiendo ya no lo duro y el recorte de agua que dicen pues ya que vayan bajando también en ese lado muchísimas gracias arturo gracias te damos un fuerte abrazo y bueno pues como tú has dicho pues son las industrias cervecera la refresquera pues está esta industria también que está relacionado con todo este tema del golf no que tú aquí mencionas un club que es el club de golf bosques y como nos comentan también en el chat una compañera que habla del caso de querétaro dice beatriz hernández en querétaro una sola empresa que lo tiene concesionada la misma cantidad que consumimos en las casas todos los habitantes del estado 15 millones de metros cúbicos pues si esas son las realidades que estamos viviendo a nivel nacional arturo y bueno invitamos a toda la audiencia además de agradecerte a que pueda consultar este trabajo durante la sequía quien acapara el agua que está siendo publicada el día de hoy en pie de página arturo te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos y que tengas un lindo lindo linda tarde del jueves abrazo muchas gracias boletas y me acordaron un poquito ya no sé si me escucharon completo pero bueno muchísimas gracias nos escuchamos completito ya hasta cuando te quedaste callado ya ahí entramos nosotros no no nosotros no te escuchamos cortado te escuchamos bien aquí bueno perfecto perfecto bueno eso muchísimas gracias y ya saben no a cuidar el agua y a demandar que los que usan más agua pues tengan un control más férreo porque eso también es parte de todas y todos en nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas muchas gracias gracias a ti cuídate mucho mucho por lo del cobit que estamos viviendo siempre lo estamos comentando abrazo querido gracias pues bueno con esta entrevista muy importante lo del agua muy importante también esta ley de aguas que se está proponiendo que lleva ya varios años elaborándose desde la sociedad civil nos parece fundamental también reformar esta ley de aguas nacionales que ha concesionado también esta agua a las industrias a estas poderosas industrias refresqueras mineras y otras industrias también como nos lo estaba comentando nuestra compañera de querétaro y bueno pues muchísimas gracias que está arturo publicando este tema y no dejarlo no dejarlo ahora en este contexto también de estas propuestas que se van a hacer el 5 de febrero pero también en este contexto de sequía que estamos viviendo que estamos viviendo un ejemplo de la zona zona local a c Done